Si pretendes darme celos por llenarme de deseo Tu ganas, amor me rindo de todo, habrá de ser a tu modo No pidas mas ya de mi, tu ganas No abuses de que te amo, amor no me hagas mas daño Como puedes ser así, si pretendes darme celos y volverme medio loco Para ver si así me sacas una gota mas de amor Si pretendes darme celos para ver como me pongo Y divertirte conmigo y sentirte superior Tu ganas, amor me rindo de todo, habrá de ser a tu modo No pidas mas ya de mi, tu ganas Tu ganas, no abuses de que te amo Amor no me hagas mas daño Como puedes ser así Tu ganas, amor me rindo de todo, habrá de ser a tu modo Tu ganas, amor me rindo de todo, habrá de ser a tu modo No pidas mas ya de mi, tu ganas Tu ganas, no abuses de que te amo, amor no me hagas mas daño Tu ganas, no abuses de que te amo, tu ganas Como puedes ser así, tu ganas, amor me rindo de todo, habrá de ser a tu modo Tu ganas, amor me rindo de todo, habrá de ser a tu modo Tu ganas, amor me rindo de todo, habrá de ser a tu modo Tu ganas, amor me rindo de todo, habrá de ser a tu modo Tu ganas, amor me rindo de todo, habrá de ser a tu futuro Gracias.